Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Hoy estará con ustedes Fernando Colmenares, certificado de locución de la Universidad Central de Venezuela. Nuestros números de contacto, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. Nuestro tema de hoy, el sentido de la cuaresma. Jesús, al resucitar, se quedó con los discípulos cuarenta días. La palabra cuaresma viene del griego, significa cuadragésima porque son cuarenta días para la fiesta principal del cristianismo, la resurrección de Jesucristo. Jesús, cuando resucita, ya no es el mismo. Así nosotros, los que hemos sido en cuarenta días debemos ser distintos. Tenemos entonces que convertirnos. ¿Y qué significa conversión? Es cambiar, cambiar de criterios, cambiar de costumbres, cambiar de manera de ser, de forma que cuando termines estos cuarenta días de esfuerzo, seamos diferentes, seamos transformados, así como Cristo se transformó de un cuerpo humano como el nuestro, a ese cuerpo resucitado. Así tenemos que resucitar con Él el día de Pascua. Para morir y resucitar con Cristo, entonces, el próximo Viernes Santo, no es sólo Cristo quien muere, somos nosotros quienes debemos morir con Él para resucitar con Él. ¿Para qué es este tiempo, estos cuarenta días? Es un tiempo para, primero, orar. Segundo, para prepararnos a celebrar la Pascua, para que el Señor muera y resucite con nosotros, para caminar cada uno de nosotros a celebrar la Pascua con el Señor, y para que el Señor muera y resucite con nosotros. Esa procesión, como dice el dicho, es la que llevamos por dentro. Es un cambio de vida. Conversión es decirle no al pecado, no al mundo, no a nuestro propio yo. Estamos invitados, no a poseernos, a poseernos con la cruz, sino a crucificarnos en ella para morir por ella, para morir con Cristo. Estamos preocupados ahorita por el COVID, por el COVID, por la pandemia, porque no nos dé COVID, pero aquí lo que nos interesa es que el Espíritu Santo nos permita vencer el pecado, vencer la muerte. Nuestra mejor vacuna, todos estamos esperando ahorita la vacuna. Bueno, nuestra vacuna, como cristianos, pónganse su vacuna para el COVID, pero la vacuna contra el pecado es el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir hablando de ese tema, y mientras tanto, vamos a una pausa musical. Y ahora, descalzándose, testimonios que dan vida. Bien, acabamos de escuchar esa hermosa oración de Santa Teresa de Jesús, nuestra Madre Patrona, nada te turbe, nada te falte. Cuando queremos, en este camino de cuaresma, de pronto nos angustiamos. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, recordemos esto que nos dice Santa Teresa de Jesús, que nada nos turbe, que nada nos falte, que la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, solo Dios basta. Hay tres cosas fundamentales durante la cuaresma que nos pide la iglesia, que son la oración, el ayuno y la limosna. Hoy vamos a hablar un poco de la oración. Vamos a hacer dos cosas. Una, en estos días vamos a escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? Tenemos que leer su palabra. ¿Qué podemos leer de su palabra en estos días? Bueno, leamos los penúltimos capítulos de los evangelios de Lucas, Marcos y Mateo. Repito, el penúltimo capítulo de los evangelios de Lucas, de San Marcos y San Mateo. Y el antepenúltimo capítulo del evangelio de San Juan. Estos capítulos nos hablan de la pasión y muerte de Cristo. Y entonces, así es una manera de escuchar a Dios, leyendo las sagradas escrituras y leyendo los evangelios y viendo cómo Jesús se entregó a nosotros por amor. Otra cosa que debemos hacer es hablar con Dios. Ya les dije, primero, que escuchemos a Dios. Y segundo, hablar con Dios. Tenemos que revisar la oración. Hay que recibir los tres amores. El amor del Padre que nos creó, el amor del Hijo que nos redimió y del Espíritu de amor que nos santifica. Cuando Pedro se hundía en la barca y cuando se hundía en el mar, recordar a Jesús cuando Él se hunde, cuando nos hundimos y en ese momento Cristo nos dice ¿Por qué temen hombres de poca fe? que estos días sean días de diálogo con Dios, de escuchar la palabra de Dios, de lectura de la palabra, pero también podemos hacer lectura de libros espirituales, pero también tenemos la obligación de que lo que aprendemos debemos enseñarlo. No nos podemos quedar solamente con aprender la palabra de Dios, sino que tenemos que esa palabra de Dios decírsela a los demás. Y al hacerlo estamos cumpliendo con lo que Él nos prometió. Está en el último capítulo del Evangelio de San Marco. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Hay otras dos cosas más que la Iglesia nos pide, que son la oración, la conversión y la limósona, pero de eso hablaremos en próximos programas. Y vamos ya a la despedida de nuestro programa con una pausa musical. Cuaresma en Radio Natividad No sabemos cómo convertirnos, no sabemos cómo orar, bueno, ya ve, pero ya la tu batalla. Los invitamos al seminario San Juan de la Cruz a la Eucaristía Dominical todos los domingos a las tres de la tarde en Potrero de las Casas, pasando Palmira vía Casa del Padre. No olviden, Potrero de las Casas, pasando Palmira vía Casa del Padre. Y bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos veremos y nos oiremos el próximo martes, Dios mediante.